En cabina está el único, incomparable, el mejor, la razón por la cual Leondi está aquí. Sí, porque si pudiera venir solo, ojalá pudiera venir solo, con nosotros, Ñeñeco. Ñeñeco, Ñeñeco, Ñeñeco. Dale a like, suscríbete y comenta aquí en mi canal. Ñeñeco, así es falta en este programa, tu video se fue viral la vez que mandaste a Elías, tu favorito. Diablo. A callar porque te robó la exclusiva. Siempre quieren hacer los chistes ustedes. Esa era tuya. Esa era mía. No, Elías, no. Elías, un frego. Era yo. Bienvenido, Ñeñeco. Lo que me gusta es que ya, con los nenos, ya ustedes ya no están incurriendo en la práctica de estar usando el niño griego amarillo, ¿no? Perdón. No, es suficiente. Es suficiente ese para Ñeñeco. Ah, es suficiente eso. No, cómelo ahí, cómelo ahí, está bien. Ahí, seguro no oyen mejor. ¿Te gusta tenerlo en la cara, Ñeñeco? ¿El qué? El micrófono, el micrófono. Ya tú quieres. Ya tú quieres que yo dañe esta vaina. Comenzando yo, saliendo aquí, vienen esta gente a decirle que si quieren que lo pongan en la cara. ¿Quieres que te conteste? No. Sí, sí. No, es el momento que Ñeñeco sale, no solamente del bulto, sino del clóset. Ñeñeco, una pregunta. Y ahora que estoy... No me chequees así porque ahorita me pide el teléfono. No, el culo te voy a caer. No, oh, oh. Ñeñeco. Y no de los hijos de Leondi, de las niñas de Leondi, no. De ti. ¿Tú eres más importante que sus hijas? Déjame decirte que eso se lo exigí yo a él. Una exigencia tuya. Sí, sí, sí. Eso está en tu Raider. Sí, está en mi Raider. Mira, tú tienes que andar con algo que identifique que eso es mío. Porque ese celular, así como tú lo ves, si no es con mí, tú no lo tienes. Oh, oh, oh. ¿Y no era suficiente con el tatuaje? ¿Un tatuaje no era suficiente? ¿Quién es el proveedor en esta casa realmente? Yo. ¿Tú? ¿Tú eres el hombre de la casa? Señores, ¿eso hay que aceptarlo? Porque en esa casa es el mono. ¡Eso hay que aceptarlo! ¿Tú gozas como proveedor? Si no es conmigo, yo quiero decirte graciaos. Nadie. Oye, ¿y cómo está acabando? Gracias. Yo me quedo callado porque tiene que quedarte callado. ¿Por qué? Porque si tú hablas, yo no puedo hablar. Aquí el que está hablando con la boca de... Es usted. Cuando yo hablo, usted se calla. Ah, yo podía hablar. Tiene razón. ¿Viste? Sí. ¿Te diste cuenta? Yo hablo, se calla. Ni yo puedo hablar. Ahí está, guite ya. Ni el nudo. Señores, yo salí aquí antes de que me digan si acabó el tiempo. Tengo que decir que tenemos una actividad, ¿no? Un show, ¿dónde? En el pabellón de la fama. Vamos a estar junto a Juan de Montreal el 15 de octubre. El 15 de octubre en un show que se llama Esto se va a descontrolar. Una game encendía. Ah, ¿tenemos competencia tú y yo? Porque yo tengo el show ese mismo día. No vayan a ese. A ese no vayan, que esa gente está en alto de hacer soldados a cada rato. Esta gente, gracias a Dios, le está yendo bien. Qué bueno. Pero no vayan a ese, vayan al mío. Para que ustedes llegan a un muñeco hablando de esto. Bueno, no de esto, porque un show diferente. ¿No es cristiano? Sí, sí, ahí, no, bueno. Porque este, este me ha estado invitando de que es en cuando. Yo lo llevo a actividades así como que. Actividades religiosas así como. Yo lo vi como en Honduras. Niñeco, y esa vaina para nutrir tu alma, niñeco. Tenemos una cuanta actividad en Estados Unidos, en Texas, que son así. Sí, niñeco, eso se cobra en dólares. Me está llevando, eh. En dólares. Niñeco, ¿te está llevando de venta? No te lleve que eso es, que el diemo, que la cosa. No, 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 no. Yo le dije a él, el de la ofrenda que te dan. A mí no me dan nada. ¿Qué no? No. Anda, el diablo. Es por amor a Cristo. Y a Crullo ahí. Niñeco, tú estás haciendo mucho viaje a Colombia. Yo tengo un amigo. Que le llegan los sacaratos, le llegan los sacaratos, le llegan los sacaratos, le llegan. Diablo, Miguel. Tú tienes un espacio. No, Miguel, no le preguntes eso. No, no, no. No le preguntes eso, Miguel. El único mono que va a ser mula también. ¿Qué va a qué? El mono mula. Donde cabe la mano. ¿Cuánta maleta roja tú puedes cargar? La hemos imprimido a veces. ¿Qué tanto espacio hay dentro de ti? Vamos a poner niñeco. ¡Ey! Tú me llevas la maleta. ¡Una vaina! ¡Una vaina! ¡Ay, te licen una oferta! ¡Qué! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Con los tacos? 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 Dije que no me diga, di 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 que no me diga. ¿Tú te imaginas? Yo cloto así mucho. Y cuando crean la maleta, llega, ¿qué hay con Ando? ¿Qué es lo que? Yo soy un muñeco. ¿Y quién cae preso? ¿Quién conoce con Ando? ¿Quién cae preso? ¿Quién cae preso? ¿Qué es lo mío? ¿Cómo Ando? Y el tigre, what is this? ¿Qué? What is this? What is this? Who are you? Who are you? Y yo, hey, ¿no creen? I am a puppet. A puppet, a puppet. Yo, don't talking to you. Ese consigo ahí, no ser yo. Cualquier vaina entra. Yo no a Glashon. Yo, mmm, mmm. I'm sorry, baby. Revisen a Don Chichi. Revisen a Don Chichi. Revisen a Don Chichi. Que eso sí es a Glashon. Que ellos sí es a Glashon. Que eso sí es a Glashon que es a Glashon. Yo no, yo no. Y entonces, no, pero este fue inteligente. Claro, porque... Aceptó, ¿por dónde lo pasó? Porque después tiene que ser hecho en la victoria. Y es gratis. Pero ven acá. Ññeco, tú no, tú no, tú no. No te atreverías a caer preso. Tú no soportas de que un día preso. No, no, no. ¿Tú te imaginas que te pongan de que recoger el jabón? No, no, es que ya, digo, ese no sirve, creo que le den a realmente. ¿Cuál sería? Dáñalo. ¡Dale! ¡Dilo tú, de gracia! ¡Dilo tú, el gatito chiste! ¡Oye, ya que ni Elías de nuevo! ¡Coño, tranquilo! ¡Otra vez! ¡Eseguí, Elías! Ya le iba a decir, oquí, oque ya yo te voy a acostumbrar. ¡Coño, Elías! ¡Oye, Elías! ¡Era yo! ¡Era él! ¡Era yo! ¡Era yo! ¡Era fuiste viral de nuevo, ¡egraciado! ¡Era yo! Yo no iba a decir eso. ¿Qué no? No. Sí, sí. Yo te he ido girando con atrás. No, yo, sí, yo... ¿Era por ahí? Era por ahí. Era cerca. Era cerca. Yo sé que era por atrás. No, era una pregunta. Después, ¿cuántos vellos que tú tienes? Elías quiere decir, que si tú aguanta dos controles. Que si tú coges dos controles. Al mismo tiempo. Es multiplayer. Tú eres como un PlayStation. Tú coges cuatro controles juntos. Cuatro controles. Que el Ññeco es una orgía. Cuatro controles. Ññeco, pide que te respeten. Nadie que está requetando aquí. A Ññeco le meten par de mano. ¿Tú no has jugado más o no? Yo hablando con cuatro voces. Se complica. No se sabe a quién le ponemos. ¿Qué programa de diablo es? Y no sé para dónde vamos. Vamos a un lugar muy raro. Señores, yo, bueno. Deja hablar León de un momento. León de adelante. Toma el control. porque yo aproveché y anuncié un maldito show criticiano. Gracias a Dios. Ya será, sigue. Que voy a anunciarlo porque después de todo esto. Pero ahora no está anunciando. Me invita que me pasa con que yo decir hombre de pueblo. El más ha parado. De como dijo lo vengo yo ahora. Y ahora. Y que vaya. ¿Qué vengo de cristian? ¿Puedes tener? La ventaja es que los bloques no necesariamente salen en donde. Yo no, yo no. Yo solo yo. De cualquier manera. Yo le quiero agradecer a este muchacho. Que me ha estado invitando a ciertas actividades. Te vimos por Centroamérica. Te vimos por Centroamérica. Te vimos en Honduras. Allá. Muy chulo. La gente de allá. Muy linda. Los pastelitos. Muy linda. Sí, sí, sí. Los pastelitos. Y este hombre me ha invitado a algunas actividades, tú sabes, muy lindas, muy hermosas, actividades cristianas, donde yo... Ya diste el paso, diste el paso. No, no. He estado así de con el tine. Es que tú no aguantas. Sí, porque tú es. He estado así de con el tine. Pero gracias a Dios que no. Señor de grande y maravilloso. ¿Por qué? Esto lo permitió. Haciendo el milagro conmigo no me ha dejado con el tine. Pero porque lo que yo le pido a Dios... Tú eres el viejo hombre en esa casa. Es que Dios quiere que tú te conviertas. No, no. No ganan este, le ganan a Dios. No vayan a poner palabra en su boca. Que no, él no tenia eso. Gracias a Dios por no permitir que yo caiga en ese ganche. ¿Qué cayó este? A la vuelta a tener yo quedando dos y cuatro. Diez, güey. No tenia eso. Pero no es eso. Es lo único que tú piensas. Ya que tú me da tan ching. Te lo guarda a ti. Qué eroso. El asunto se llama hasta el 15 de octubre, ¿no? Junto a Juan de Montreal. Haciendo un choque se llana. Esto se va a descontrolar. Y ustedes tienen que estar ahí este 15 de octubre en... ¿En cómo se llama el lugar? El pabellón de la fama. Ahí. Y la boleta. Exacto. En Tix junto de O. A la de la mía. Ahí mismo. Tú le vas a dar para abajo y vas a encontrar... ¿Ya se anunció? Aprovechó. Esto que te quiere quitar el día de este blanquito. Si te crees yo, ahora el tuyo. Y sale huyendo para tuyo. Déjame decirte que ese día voy a salir huyendo de la obra Club que vamos a estar reponiendo. Ey, yo la fui a ver. Muy ápara. Gracias, hermano. Gracias. Niñego, no te llevaron ahí. No, yo solamente hablé. Y él habló en una parte. Voy a estar haciendo de ahí, directo, de la obra Club, voy a salir directo para ese show. Pero de la obra también. Sí, la obra que ya están soldados. Se vendió. Es un soldado. Eso ven es rico. Eso es así. Eso ven es rico. Oye, cuando tu patrocinador es Mastercard, ya. Ya. Ahí va a tener que buscar. Es duro, loco. Es bien, es bien. Sí, muy bueno, muy bueno. Todo el mundo se lo disfrutó, el club. Y chévere que todo el mundo va a volver a disfrutarlo. Pero lo que estoy anunciando es que vayan a ver ese show el 15 de octubre en el pabellón de la fama. Junto a Juan de Monteral. Vamos a estar ahí a las ocho y media en punto, en escena, haciendo... Leondi, ¿pero si está soldado? ¿Para qué te lo anunciaste? No, no. No, no, no. No, el de él no. No, no, ese no está soldado. Ah, ese no. ¿El que es de él no? El mío no. El de la fama. Perdón, y para quienes no saben, Juan de Monteral, ¿quién es? Loco, famoso. Juan de Monteral es un tigre que hace humor en las redes. Uno de los tiktokers que tienen a seguidores en el mundo, ¿no? Un muchacho muy bueno. Y es cristiano, un muchacho igual que este. Ojalá y que no me hayan involucrado eso. ¿Tú te imaginas, muñeco, que sea como una especie de intervención para convertirlo? ¿Tú te imaginas que de repente se hace un plan? ¿A bautizar de la tarea? No, no, no. ¿Tú te imaginas que de repente se hace un plan que te haga un plan que te haga un plan que te haga un plan que te haga? Cuando el vador le diga, túmate, túmate, cae, cae, cae. ¡Cae! ¡Cae tú! Le doy a esa patada con el que es que no muevo. Y eso sí tiene que doler. Vamos a invitar a la gente que hable contigo, que te salude, que te haga preguntas, ñññeco. Atención, todo el público de los que... ¿Cómo decían esto? Open mic. Muy lindo en inglés, yes. Very yes, very yes. Y creo que uno ha abierto. Y alguien ahora, para que hable en los que ustedes son ardistas ganas. Es que el micrófono abierto suena como otro pueblo. Sí. Sí, sí. En el micrófono abierto. ¿De dónde tú eres de micrófono abierto? De micrófono abierto. ¡Da la luz! ¡Hello! ¿Qué lo que, ñññeco? ¿Qué lo que? Ay, no, ese es chiquichá. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mira, te voy a hacer dos preguntas. Primero, ¿cómo tú aguanta Leondi con ese bajo sin bañarse? ¿Y tú eres traditable o baña perro? ¡Qué lindo! Mira, para contestar tu primera pregunta, me da la ligera ingresión de que tú y León ya han tenido relaciones sexuales, porque solamente así tú tienes que saber que él giebe. Claro, ññeco, pero cuígalo. Y para que tú seca el don del giebe, tu nariz, debe haber andado con los lugares inóspitos que él no deja que todo el mundo vaya. Así que tú eres que sabes si él giebe o no. ¡Queroso! ¡Sus! ¡Otra llamada! ¡Salta para atrás! ¡Salta para atrás! ¡Niñeco! Y la otra pregunta no la contesto. Ese otro pueblo de aquí. Dale. ¡Dile hola a Ññeco! ¡Hola! Ññeñeco. Díguelo. ¿Cuánta mano tú aguantas de Domino? No, de Domino, muchacho. De León ya aguanto una. Pero de Domino. Literal. Domino un tipo. Domino un tipo. Domino un tipo que vive. La derecha. Quiere meter. Ahora, a Domino no lo conozco. Cuando yo lo conozco y no lo conozco. Yo te digo. ¡Otra llamada! ¡Heloguena! Ahí está. Consulta con el Ñeco. Felicitarte a ti, a León de por su perseverancia. Y también me gustaría escuchar la opinión de ustedes sobre las personas que trataron de copiar lo que ustedes hacen, tú y León de, y no le funcionó. Ejemplo. Danilo y Gonzalo. Yo me puse a pensar. ¿Quién salió con mi muñeco? Yo pensé. ¿Quién salió con mi muñeco? Yo me preocupé. No hay llamadas para Ñeñeco. ¡Eso! Ñeñeco. ¿Por qué Danilo no hace tanta mueca? Ñeñeco, tú sabes una cosa. Tú sabías que tú, tú solo, tú solo puedes hacer lo que tú haces sin León. De verdad, mira. Tú eres el talento. Ñeñeco, tú eres el talento de verdad. Tú solo te puedes lanzar. Tú eres el talento de tu programa. Tú solo, loco. Déjame este solo. ¿Ustedes creen que yo podría ser? Loco, tú solo. Óyeme, esto es... Yo entiendo que sí, que yo te creo. Tú eres talento, loco. Sin ni, sin ni, este no sirve. Lo chiste de tú que lo haces. Como se lo dijeron a él ahorita en un comentario en Instagram, lo que tú haces conmigo es excelente. Ñeñeco. Pero tu personalidad no, loco. Tú caes en nada. Ñeñeco. Yo eres un susto. La gente te odia, loco. La gente me quiere a mí, loco. La gente no quiere saber de ti. La gente sí quiere saber de mí. ¡No! Le cupiste, loco. Diablo. O sea, que tú crees que yo podría hacerlo solo. Lo único problema es que si lo hago yo solo, me de gonzo. No se separen. Yo te iba a decir que yo solo, sin la moneta atrás. No, aclara. ¿A quién loco? No sirviera esto. ¿Hay otra llamada? Claro que sí hay más. ¡Helo! ¡Hola! Ñeñeco Mike. Ñeñeco Mike. ¡Helo, buena! ¡Helo! Ñeñeco. Díganos. Yo tengo una promoción de pollo y me gustaría que tú lo promocionaras. Mi compañía se llama La Careta. Yo quiero que tú me vayas a la promoción. ¡Próximas llamadas! ¡Helo! di que los pollos cretati no joda tú dale aló el hombre muñeco 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 es verdad que la muñeca de chedi no se vendieron y le quitan el caco y le están de suave es un hijo la sirena parece que cuando estuvimos no voy a dar mi opinión sobre eso el abogado si te lo dijo a ti el que tuvo la experiencia contigo una más para niñeco porque conozco ya yo le he escuchado a él hablando aquí en los grates y escuchó una nota de voto y hablando con él te puedo decir niñito dime papi que yo te entiendo tú no permites que león y después saliendo el baño entre la mano en la que no es que moja coge mojato es una pregunta interesante no te gustan después de que león y se baña es que yo no cuando él se baña yo ni cuenta me doy porque yo estoy siempre trancado en una caja gracias a dios gracias a dios que tú no ven ya me le pusieron una cajita y wifi porque lo que hay adentro si no saben a ocurrir así oscuro yo me vine a la cuenta en estos días que ya él se casó con anual no cayó por eso si una 21 señores recuerden una vez más quiero decir en un show cristiano que tenga lleva yo no sé a qué a qué diablo no podemos estar mezclando la cosa o lo anuncia como es o no sé qué es el gusto cuando la gente me escucha anunciando eso sí déjame a ver cuando niñeco le dañe el show a los cristianos las boletas están en el link del instagram de león de osoria ahí en tics.de o esto se va a descontrolar si no quieren comprar ahí congan el show de lía y aún esto lo mismo todo el asunto que se rían señores el humor es para eso para que usted se lo goce donde sea que sea ya sea que yendo a lía y en restarding a este no pero vaya una última para ñeñeco el asguan el ñeñeco díngelo o no pregunta ñeñeco hasta tres que tú quieras cuando leo le cuando le han ido al baño y tú está en el brazo cómo se hace no hay él ni aline saca te deja atendido sería duro quedarse sin papel contigo en el brazo puede ser que se ponga creativo y este caco mío que suave el 15 de octubre estarán entonces en el salón de la fama entradas en tics.de o si señor ahí está regresamos con esto más ¡Miii!